Tú y yo Por la medianoche un mensaje a escondidas me dices te quiero, te extraño mi amor Muero de deseos por morder tus labios por besar tu piel Ella y yo La miro dormida quizá confundida tal vez se imagina lo que quiero hacer Me encierro en el baño discreto callado para responder Tú y él Ponte bien alerta mantente despierta que no se de cuenta que me vas a ver Nos vemos mañana mi cuerpo te extraña ya te quiero ver Al volverte a ver se me enchina la piel Quiero disfrutarte hacerte estremecer Que tal si juntamos tus ganas mis ganas hasta enloquecer En el cinco letras te espero a las tres Que sea donde mismo o donde la otra vez De pieza a cabeza me gustan me encantan tú lo sabes bien Y ya por la noche cuando ellos volcamen antes que te vayas Volvértelo a hacer Condenada Abusada mija Es la tierra de venados De Mazatlán, Sinaloa Tú y yo Por la medianoche un mensaje a escondidas me dices te quiero te extraño mi amor Muero de deseos por morder tus labios por besar tu piel Ella y yo La miro dormida quizá confundida tal vez se imagina lo que quiero hacer Me encierro en el baño discreto callado para responder Tú y él Ponte bien alerta mantente despierta que no se de cuenta que me vas a ver Nos vemos mañana mi cuerpo te extraña ya te quiero ver Al volverte a ver se me enchina la piel Quiero disfrutarte hacerte estremecer Que tal si juntamos tus ganas mis ganas hasta enloquecer En el cinco letras te espero a las tres Que sea donde mismo o donde la otra vez De pieza a cabeza me gustan, me encantan, tú lo sabes bien Y ya por la noche cuando ellos volcamen antes que te vayas Volvértelo a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!